Ahora quisiera hablarles a ustedes, y cantarles por supuesto también, canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Ahora, logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás, logró salvar con vida, y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada de esta canción. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún caño borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revienta la flor, con genocidio y napal. La luna es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. La luna es una explosión, que Tío, nuestra canción es fuego de puro amor Es palomo, paloma, olivo de olivar Es el canto universal, cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Tío, nuestra canción es fuego de puro amor Es paloma, paloma, olivo de olivar Es el canto universal, cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz 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 El derecho de vivir en paz